Lo que se siembra y se coseche será de los dos lados. Serán ustedes los que tendrán que pensar cómo lograr un crecimiento feliz y armónico de su nueva familia compuesta por Ángel Moisés, Arteaga Montiel y Viviana Rosalía Chávez Montiel. Piensen que todo el tiempo que les queda por vivir, a partir de hoy lo compartirán juntos y para siempre. Cada granito de arena que contiene los recipientes que en este momento van a tomar. Representa el tiempo, los años, días, minutos y segundos de su nueva vida en común, pero simboliza también todo lo que han sido hasta hoy por separado. Moisés, por favor y Viviana, abiertan la arena. Y a partir de este momento serán una familia unida y completa. No importa de dónde vienen y no a dónde se queden. Y les pido por favor a sus invitados que pongan su mano en su corazón y tengan pensamientos felices, ay ya voy a llorar, para Viviana y para Moisés. Y que sea esta una nueva vida, una nueva familia y una nueva relación que hoy inicia. Un aplauso por favor para ellos. Gracias. 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 Gracias.